La parte introductoria en las clases anteriores y ahora pasamos al capítulo 1 directamente, que es sobre los hechos concretos sobre la resurrección de las personas. Y aquí vamos a ver algunos hechos concretos de resurrección. Que fueron documentados. Y los documentos mismos se encuentran en el anexo A de este libro. De hecho, hay muchos casos de resurrección. Simplemente aquí se han escogido algunos casos concretos que presentan, digamos, ángulos diferentes del mismo hecho. El texto comienza así. El hecho de que recibo peticiones de resurrección, a veces inmediatamente después de una muerte biológica y a veces después de mucho tiempo, por lo que exponen a continuación como cuatro casos que difieren entre sí en cuanto al tiempo transcurrido desde la muerte biológica y cuándo tuvo lugar la resurrección. El texto comienza así. O sea, los casos serán los siguientes. Resurrección unas horas después del inicio de la muerte biológica, es el caso cuatro. Algunas semanas más tarde, que es el caso tres. Unos meses, que es el caso uno, el primer caso. Los casos uno y dos tratan sobre la resurrección de hombres y los otros dos sobre la resurrección de mujeres. Así que vamos a ver el primer caso. El caso uno, así pues, procedemos a considerar el primer caso. Los textos de dos declaraciones que se ofrecen aquí fueron tomados de la obra de Grigori Grabovoy, que se titula La práctica del control, el camino de la salvación. Los libros son tomo tres, páginas 756 y 757 y 758 y 759. Los libros se publicaron en Moscú en 1998 por la editorial Zaprichaznos, que es el nombre en ruso de la editorial. Y las declaraciones aquí citadas se encuentran en el anexo A. La declaración de Emilia Aleksandrovna Rusanova, del 27 de mayo de 1996, anexo A, páginas 635. 635 a 688, 486. La declaración de Emilia Aleksandrovna Rusanova, del 27 de mayo de 2015, anexo A, páginas 735. La declaración de Emilia Aleksandrovna Rusanova, del 27 de mayo de 2015, anexo A, páginas 735. El 25 de septiembre de 1995, en una reunión presencial con Grigory Petrovich Grabovoy, acudí a él para pedirle la resurrección total de mi hijo, Rusanov A.E., nacido el 22 de agosto de 1950, quien murió el 16 de junio de 1995. Mi hijo nació en Moscú y murió también en Moscú. Antes de dirigirme a Grigory Petrovich Grabovoy estaba completamente desesperada. ¿Habías sufrido un ataque al corazón? Después de que me pusiera en contacto con Grigory Petrovich Grabovoy, a principios de octubre de 1995, tuve la esperanza de que mi hijo volviera. Empecé a sentir su presencia espiritual en la casa. Fui al cementerio y al acercarme a la tumba de mi hijo, vi que en toda la tumba había una profunda grieta. Y en medio de esa grieta había como un agujero, como si se hubiera sacado la tierra desde dentro. En algún momento, alrededor de la medianoche, vi claramente, con los ojos cerrados, dos cuerdas blancas que se extendían desde mi pecho hasta la tumba de mi hijo, hasta la oquedad que se había formado en ella. Y luego, como que fui, tiré de las cuerdas hacia mí sintiendo su peso. Todo esto duró apenas unos segundos. Mi hijo está enterrado en el cementerio Gostiakowsky de Moscú y la visión de la tumba de mi hijo estaba a la altura de la ventana de mi departamento en el séptimo piso. Cuando me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoy con la solicitación, la virtud de la resurrección de mi hijo, Rusanov Ae, lo compartí con la ex esposa de mi hijo, Tatiana Ivanovna Kozbova, con quien nos mantuvimos en términos amistosos después de su divorcio. Y ella estuvo presente en el funeral también. Gracias. 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 Parecía en su aspecto, en sus modales, en su comportamiento, en sus gestos, en su mirada, pero algo distante, perdido. Viajaba con una persona que parecía acompañarle. Como que le controlaba, pero no lo llamó por su nombre ni una sola vez. ¿Cuál es el problema de la persona que parecía? ¿Cuál es el problema de la persona que parecía? Que era una moneda nueva de 1000 expresó su aparente desconocimiento de esta. Declaración de Tatiana Iván Obrancoslova del 27 de mayo de 1996, anexo a, página 635 a 688. Desde diciembre de 1975 hasta octubre de 1982, estuve casada con Rusanov A.E. Tras la disolución de mi matrimonio con Rusanov A.E., mantuve una relación amistosa con su madre, Emilia Aleksandrovna Rusanova. herencia de Tatiana Iván Obrancoslova. ¿Cuál es que se está acordada? Entonces ahora casos son los que sabes que no necesitan ti. Contrícia de Tatiana Susanaz invita complaintaria a sus 2016 y eseBigPenirlo. En 1995, ella nació el 20 de junio de 1927 en la región de Moscú. Me contó que se había dirigido a Grigory Petrovich Grabovoy con la petición de resucitar a su hijo, Rusanov A.E., nacido en Moscú el 22 de agosto de 1950. Rusanov A.E., según su certificado de defunción, murió el 16 de junio de 1995 en Moscú. Después de esto, sabiendo que Grigory Petrovich Grabovoy estaba trabajando en la resurrección de Rusanov A.E., comencé a observar en el periodo de octubre de 1995 a febrero de 1996 a personas con aspecto similar al de Rusanov A.E. en la calle. En un viaje a Kaliningrado, en la región de Kaliningrado, había una persona en mi compartimento quien me dio la impresión de que lo habían sacado del otro lado del mundo. Esta persona que entró en el compartimento correspondía a Rusanov A.E., nacido en 1950, según los siguientes criterios. El color del pelo, el color de los ojos, la apariencia y los contornos faciales. El comportamiento de la persona que entró en el compartimento era exactamente el mismo que el de Rusanov A.E. O sea, es que sus rasgos de carácter también coincidían. Tenía los mismos hábitos, silencioso, con gusto por la lectura. La mayor parte del tiempo estaba leyendo un periódico. Su acompañante era un hombre de mediana estatura que nunca le llamó por su nombre durante todo el viaje. Cuando esa persona le mostró el dinero, el hombre que correspondía a Rusanov se sorprendió al ver los mil rublos a lo que el acompañante le explicó que era moneda nueva. O sea, que el acompañante le explicó que era dinero nuevo. O sea, que daba la impresión que esa persona había estado por algún motivo alejado de la vida real durante algún tiempo. Aunque haya conservado sus habilidades profesionales, el hombre que le acompañaba dijo que estaban transportando coches. La reunión arriba descrita tuvo lugar el 2 de febrero de 1996 durante mi viaje de Moscú a Kaliningrado en el tren Jantar. Se trata de descripciones de los eventos por parte de los participantes directos en estos. Estas descripciones reflejan una serie de puntos importantes que examinaremos con más detalle. Comenzamos con la declaración de Emilia Alexandrovna, la madre del fallecido. De hecho, al principio de la declaración, Emilia Alexandrovna dice que después de que empezara a trabajar con su hijo, ella se dio cuenta de su presencia espiritual en el hogar. Se trata de que incluso cuando una persona está biológicamente muerta, y pasa por la fase del entierro y se encuentra en una tumba determinada, su conciencia sigue conservando todos los conocimientos adquiridos. Y esa conciencia es consciente de su conexión con un cuerpo que no tiene vida, o mejor dicho, lo que se suele llamar vida. Así, un cuerpo que no tiene ya procesos vitales, el cuerpo del hijo en este caso reacciona adecuadamente cuando la conciencia de la madre se fija en él al contacto de la conciencia externa, a la información contenida en el impulso de la conciencia externa, y por tanto, responde también adecuadamente. De ello se desprende que al imaginar el cuerpo, se puede transmitir al alma el conocimiento de la resurrección. En una fase posterior, después de una resurrección, cuando la persona fue interrogada, resultó que cuando se le dirigió esa conciencia externa, realmente percibió todo y relacionó su cuerpo físico con su propio yo. Aunque ese cuerpo físico estaba en una tumba, por supuesto, estaba limitado en sus capacidades en muchos aspectos. Para mi esposa dijo que el cuerpo de la colabvenue laワisca imágenes adecuadas, me lo digo, debe ser que tendrán las que es para conseguir el tratamiento cuando se le deuxième esté difum難o, la cámara conciencia externa en cuanto a la colab tych preferencia externa. Además, el resucitado dice, y esto es un hecho conocido, que el hecho de estar en un nivel de información general demostró que su cuerpo físico sigue existiendo y tiene todas las cualidades posibles y necesarias para seguir formando parte de la sociedad en general. Y es importante señalar que este conocimiento contenía tanto la información anterior correlacionada con las funciones anteriores de este cuerpo físico como la nueva información ya correlacionada con su muerte biológica. Sigamos leyendo la declaración. Cuando Emilia Aleksandrovna viajó al cementerio y se acercó a la tumba de su hijo, vio que había una profunda grieta en medio de la tumba como si la tierra hubiera sido expulsada desde el interior. La explicación es la siguiente. Esta proyección desde el interior debe verse como una materialización primordial de la conciencia, de la conciencia que estaba en el cuerpo físico. Tras el inicio de mi trabajo de resurrección, tuvo lugar la materialización primordial de esta conciencia en una forma esférica. Y su expresión en el marco informativo. Y a esto le sigue la creación de la estructura material alrededor del alma. Aquella estructura que solemos ver cuando vemos a las personas. Se puede decir que tanto en la teoría como en la práctica una persona puede ser vista como una estructura de conciencia que tiene una envoltura corpórea determinada. Haré una observación aquí. Yo he hablado de la materialización primordial de la conciencia en una forma esférica. Yo he hablado de la materialización primordial de la conciencia en una forma esférica. Así, después de que esta esfera pase por la carcasa informacional del planeta, puede proyectarse en el siguiente feto, o sea, cuando nace un niño, o puede proyectarse en la estructura de la resurrección. En este caso, la proyección en la estructura de la resurrección fue realizada por el control. Es decir, se recreó el mismo cuerpo, la misma persona. Así que aquí se hizo lo mismo que hizo Jesucristo cuando resucitó a Lázaro. Solo que en este caso no fueron unos días, sino unos meses que pasaron después de la muerte biológica. ¡Gracias! 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 Emilia Aleksandrovna escribe además que un día, a la luz de la luna, vio claramente con los ojos cerrados dos cordones blancos que se extendían desde su pecho hasta la tumba de su hijo, hasta el hueco que se había formado en ella, y que luego tiró de los cordones hacia sí misma sintiendo su peso. Todo esto duró apenas unos segundos. De la descripción posterior se desprende que el hijo de Rosanova fue enterrado en el cementerio Wozniakowski de Moscú, y la visión de su tumba estaba a la altura de la ventana de su departamento en un séptimo piso. Los dos cordones descritos anteriormente caracterizan una fase de transición. El primer cordón se originó en el nacimiento del niño por parte de la madre. Esto es la estructura del nacimiento de su hijo. Y el segundo cordón es la estructura de la posible prolongación, extensión, continuación de su conciencia y o de su esencia. Ya he mencionado que tras la muerte biológica de una persona existen dos posibilidades. O el nacimiento en otro niño y por lo tanto la materialización de la reencarnación, o bien la resurrección y por lo tanto la recreación del mismo cuerpo. No sólo la recreación de la materia, sino también cualquier estructura de conciencia. En este caso, la variante de la resurrección se realizó mediante un control externo. No, 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 no. La aparición de los dos cordones de conexión y la percepción al mismo nivel de la tumba del hijo y del departamento en el séptimo piso, significan una conexión entre las estructuras de la conciencia del hijo y el entorno externo. En la práctica de la resurrección hay un momento bastante peculiar que caracteriza la adhesión del cuerpo a la estructura, el lugar donde se encuentra el cuerpo después de la muerte biológica. Es decir, el lugar donde se coloca el cuerpo es el lugar de la conexión. La fijación primaria se encuentra en un radio de dos metros del cuerpo físico. Y toda la zona de fijación existe en un radio de unos 50 metros de la tumba. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. ¿Es importante para el procedimiento de resurrección? Porque la transición de vuelta a través de la muerte biológica significa realmente atravesar la estructura de fijación. Y naturalmente la persona resucitada tiene que estar orientada a salir de esa estructura. Por cierto, si se interpreta la descripción de la visión dada por Emilia Alexandrovna desde esa perspectiva, se podría decir que ella vio la forma de la tumba como una variante de la atadura del cuerpo biológico a un lugar fijo. El texto de la declaración de Rusanova E.A. se basa en la información que recibió de Tatiana Ivanova Kozbova, por lo que la descripción de los eventos posteriores puede tomarse de ambas. El texto revela que después de que Emilia Alexandrovna se dirigiera a mí con la perspectiva de Tatiana Ivanova, petición para la resurrección de su hijo y compartiera esta información también con la exesposa de su hijo, Kozbova, ella comenzó a conocer personas que se parecían a su ex marido, Rusanov, en las calles de Kaliningrado y Moscú. Posteriormente, cuando ella viajaba en el tren Jantar de Moscú a Kaliningrado, conoció en su propio compartimento a un hombre que tenía todas las características de Rusanova. Al leer la descripción del encuentro que hace Kozbova, se puede tener la impresión de que ella ha sido como demasiado pasiva. Pero imagina que usted mismo está en un tren y en el compartimento de un vagón se encuentra de repente con una persona que se parece como dos gotas de agua a un pariente suyo al que usted misma enterró hace unos meses. Y esta persona pues no le presta ninguna atención, cree que usted se acercaría a él y le diría hola, no me reconoces. ¿O se quedaría ahí todo aturdido, sin palabras, sin capas de dar un solo paso, mientras sus piernas se convierten de repente como en un algodón? ¿O se quedaría ahí todo aturdido, sin palabras, sin capas de dar un solo paso, y aunque Tatiana Ivanovna no escribe sobre sus sentimientos en este encuentro, puede imaginarse el torbellino de sentimientos de todo tipo que la invadió? Asombro, vergüenza, confusión. Y luego la repentina conciencia de la resurrección real a pesar de todo. A pesar de todo, porque por el momento la resurrección sigue siendo considerada por muchos como una especie de milagro. A pesar de todo, porque por el momento la resurrección sigue siendo considerada por muchos como una especie de milagro. Porque todavía hay gente que no comprende realmente que es un procedimiento estándar y que luego la resurrección será recibida o vista como algo natural y será aceptada como una norma de vida. Pero hasta ahora una persona que de repente ve a un pariente encerrado a su lado en el compartimento de un tren, pues no puede llegar a ninguna conclusión porque no acepta inmediatamente un posible milagro o teme hacer algo de forma indebida. Por lo tanto, al leer la declaración hay que tener en cuenta la condición humana en una situación así. Este libro guía al lector para que reconozca la verdadera realidad y determine cómo comportarse en tales circunstancias. Y en este encuentro es especialmente importante iniciar un diálogo y ofrecerle ayuda.